El caso que la diputada Clark menciona el día de hoy, no solamente nos preocupa en el tanto es una agresión a las mujeres de este país, sino que también nos debería preocupar la doble moral que el ministro de Obras Públicas y Transportes utiliza cuando señala que se trata de una persona honesta, de una persona transparente, de una persona que cumple con absolutamente todos los requisitos. Yo no voy a cuestionar el nombramiento del director de tránsito. Lo que sí cuestiono una vez más al gobierno del PAC es a dónde se quedó el código de ética, a dónde están aquellos ofrecimientos sobre los que este país confió y puso un millón trescientos mil votos. Porque, como leía el otro día a Otón Solís, por muy bueno que fuera el programa de educación que el PAC ofreció, lo cierto es que el PAC ofreció, lo cierto es que lo que la gente quiso votar fue por una nueva concepción de la ética, por una, por un apego y porque se suponía que quienes veníamos ostentando las labores del gobierno no teníamos ética. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la concepción de la ética que se está utilizando en este gobierno? Porque no puede haber tal elasticidad. Temas que hace dos meses en un gobierno liberacionista eran cuestionadas y eran consideradas corruptas, hoy día simplemente son equivocaciones, hoy día simplemente son temas sobre los cuales no había que pronunciarse. ¿Cómo es posible que la derogatoria de una directriz como la que se acaba de derogar para el cobro de los impuestos se diga que no tenía ninguna importancia y que por eso no había que mencionarle? ¿Cómo se dice, cómo es posible que de un día para otro, sin previo aviso y a sabiendas de lo que se había ofrecido, se reviva el organismo de investigación judicial? ¿Cómo es posible que de un día para otro se hable de transparencia? Y para poner un ejemplo de transparencia, lo que se hace es votar los árboles de la Casa Presidencial. Y aquí yo le pregunto a los ecologistas, a los ambientalistas, ¿no les preocupó que se votaran todos los árboles de la Casa Presidencial? ¿Es eso transparencia? A mí me gustaría que alguien aquí me dijera si eso es transparencia. Pero aquí el tema es esa doble moral que un día y otro día estamos viendo en este escaso mes de funcionamiento del gobierno actual. Yo quisiera, compañeras y compañeros, en aras de todo lo que nos falta por recorrer y en aras de poder hacer una oposición responsable, porque eso es lo que hemos dicho que queremos hacer, una oposición responsable, que seamos congruentes, que lo dicho y lo hecho, que nuestra palabra, que la palabra de los costarricenses y sobre todo la palabra de los políticos, sea una palabra creíble, sea una palabra en la cual todos y todas podemos confiar. Yo creo, disculpenme señora diputada, pero esto es importante para nosotros. Con una gran humildad, con una gran humildad, el Partido de Liberación Nacional ha dicho que aceptó y que acepta el mensaje que se nos mandó cuando al actual Presidente de la República el país le dio un millón trescientos mil votos. En buena hora, porque pensamos, primero, porque recibimos el mensaje. Nosotros no somos sordos, recibimos el mensaje. No solo recibimos el mensaje, sino que aquí reiteradamente hemos dicho que vamos a hacer una oposición responsable. Y así lo hemos demostrado. Hemos estado abiertos al diálogo, hemos estado abiertos a la negociación y lo seguiremos haciendo. Pero no aceptamos que aquello con lo cual fuimos juzgados corruptos en este momento sea considerado como algo normal. Y en eso, inclusive, ahora que veo al diputado Víctor Morales, le pregunto yo a usted si hace unos meses se dijo que no se iba a intervenir la Junta Directiva del Banco Popular y hace tres días se volvió a intervenir la Junta Directiva del Banco Popular. Entonces, entre lo que se dice y lo que se hace, no hay absolutamente ninguna congruencia. Gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados.